Bueno, Fernando, acá en un nuevo emprendimiento, saludando a los compañeros. Sí, saludando a los compañeros, saludando a los funcionarios, dentro de los funcionarios del cuerpo técnico, todos los allegados. Y bueno, la verdad que pasé dos años espectacular, donde viví cosas muy lindas deportivamente y también de grupo. La verdad que me encontré con un grupo humano excepcional. Y bueno, la verdad que estoy emprendiendo una nueva etapa de mi vida, de algo que yo ya me veía haciendo. Pero bueno, me costó, la verdad que me costó porque estaba muy bien acá. Y bueno, mandarle un saludo grande, un abrazo grande a toda la gente de juventud, que la verdad que siempre estuvieron ahí para apoyarnos. Pero bueno, tuvimos momentos muy, muy lindos y otros no tanto y siempre estuvieron ahí. Vos también jugás.